Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy ¿Cuántos padres de familia habemos aquí? Vamos a ver la mano levantada de los padres de familia Miren, habemos un buen grupo de padres de familia Un aplauso para todos los papás que se encuentran aquí en la casa de nuestro Señor Aquí en la Fraternidad todos los domingos celebramos el día del Señor Y Él es el Padre nuestro que está en los cielos A Él es a quien nosotros le venimos a dar gracias, alabanza, honor, reconocimiento Y por eso traemos a toda nuestra familia para adorarle, para bendecirle Para presentarle sus diezmos, ofrendas, promesas de fe Porque Él ha sido un Padre perfecto, mejor dicho, el Padre perfecto ¿Qué tal si le damos un gran aplauso al Padre perfecto, al nuestro Dios Quien nos creó, nos amó, nos protegió, nos prosperó, nos prodigó todo tipo de bendiciones A veces en el día del Padre, como que cayera un manto de culpabilidad sobre los papás Porque no sé por qué nos echan el muerto de todos Pero yo les quiero decir hoy a los papás que hay padres ejemplares Pero no hay padres perfectos, no hay ningún Padre perfecto Todos los que estamos aquí, como dice la Escritura, no hay justo ni a un uno Todos somos pecadores, pero un día nos arrepentimos de nuestros pecados Y vino el Señor y perdonó todas nuestras culpas Así que si usted es hijo de Dios y se ha arrepentido de sus pecados Y ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal Aprópiese de la Escritura que dice Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Cometió errores, todos hemos cometido algún error Todos le hemos pegado al hijo equivocado alguna vez ¿Verdad? Siempre vino uno más chispudo que dijo Aquel fue Y nosotros procedimos muy arrebatadamente Y castigamos al que no era Y el pobre ahí guarda en su corazón el resentimiento Mi papá me castigó y yo no fui Fue tete En fin, pasa Pero entre los padres ejemplares que conocemos en la Biblia Hay varios de los cuales vamos a mencionar a tres Uno se llamó Noé ¿Cuántos han oído la historia de Noé? Noé es famoso Curiosamente mi papá biológico se llama Noé Y un día andábamos con mis hijos allá por la zona 9 Y uno de ellos me dice Mira, mira papi ¿Por qué ahí en todos lados está el rótulo del nombre de mi abuelo? ¿Dónde le decía yo? Mira ahí dice Noé No estacionar decía Pero él creía que era el nombre de su abuelo Noé Bueno, Noé Se estacionó Por más de un siglo En el Antiguo Testamento Mientras construyó Un arca Y en Génesis capítulo 6 Versículo 5 El relato es muy interesante Dice así el relato Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande Y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón Entonces dijo Voy a borrar de la tierra al ser humano Que he creado Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo Me arrepiento de haberlos creado Pero Noé contaba con el favor del Señor Si algo debemos buscar es contar con qué Con el favor del Señor En otras palabras, si le caemos bien a Dios Ya la hicimos pues Caigámosle bien al Señor Contemos con el favor del Señor Versículo 9 Esta es la historia de Noé Noé era un hombre justo y honrado entre su gente Con razón le caía bien al Señor Era hombre justo y honrado entre su gente Queremos caerle bien al Señor Ahí está Ser justos y honrados entre nuestra gente Siempre, subraya la palabra siempre Anduvo fielmente con Dios Tuvo tres hijos Sem, Cam y Jafet Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida Llena de violencia Al ver Dios tanta corrupción en la tierra Y tanta prevención en la gente Le dijo a Noé He decidido acabar con toda la gente Pues por causa de ella la tierra Está llena de violencia ¿Por qué está la tierra llena de violencia? Por causa de la gente La gente que no teme a Dios Y que no respeta al prójimo Así que voy a destruir a la gente Junto con la tierra Constrúyete un arca de madera resinosa Hazle compartimentos Y cubre la combrea por dentro y por fuera Dale las siguientes medidas Ciento cuarenta metros de largo Veintitrés de ancho Y catorce de alto Hazla de tres pisos Con una abertura A medio metro del techo Y con una puerta En uno de sus costados ¿Cuántas puertas tenía el arca? Una Para que se hagan una idea Hay ciento cuarenta metros De aquel extremo A este otro extremo Así era de grande el arca No crean que era un cayuco de Amatitlán Era un arca grande Y la altura Pues imagínense Lo más alto de este auditorio Así era el arca Pero tenía una sola puerta En uno de sus costados Porque voy a enviar un diluvio Sobre la tierra Para destruir a todos Los seres vivientes Bajo el cielo Todo lo que existe en la tierra Morirá Pero contigo estableceré mi pacto Y entrarán en el arca Tú y tus hijos Eso es algo importante Entrarán en el arca Tú y quiénes Y tus hijos Si algo es maravilloso Es poder ver en el arca De salvación No sólo a nosotros Sino también a quién A nuestros hijos Tu esposa Y tus nueras Haz que entre en el arca Una pareja de todos los seres vivientes Es decir Un macho Y una hembra De cada especie Para que sobrevivan contigo Contigo Entrará también Una pareja De cada especie De aves De ganado Y de reptiles Para que puedan sobrevivir Recoge además Toda clase de alimento Y almacénalo Para que a ti Y a ellos Les sirva de comida Y noé hizo todo Según lo que Dios Le había mandado Noé hizo todo Según lo que Dios Le había mandado Si algo Debe distinguir Nuestra vida Es esa disposición De hacer todo Según lo que Dios Nos ha mandado El carcelero de Filipos Preguntó a Pablo Y así las que Tengo que hacer Para ser salvo Y en Hechos 16 31 dice Cree en el Señor Jesús Y serás salvo Tú Y tu familia El plan de Dios Es salvar A La familia Si usted está aquí Incompleto No se conforme Procure Que su familia También entre En el arca Porque cuando llegó El día en que el Señor Dijo bueno ahora Entren al arca Porque el diluvio Se acerca Entraron Sino ocuparnos En que nuestros hijos Conozcan a Jesús Como nuestro Señor Como nuestro Señor y Salvador Así el día Que Dios Solo Dios sabe No nos toque a nosotros Enterrar a un hijo Sino que ellos nos entierren A nosotros Podamos estar en la funeraria Y decir Y decir Se murió Se murió Se murió En la fe Que creer en la fe Que creer en Jesús Padre ejemplar Ejemplar Porque así como el arca Tenía una sola puerta La cual cerró Dios Jesucristo es La puerta por la que Todo el que entre Será salvo Él es el pastor Nosotros las ovejas Y la puerta de su rebaño Allá en la antigüedad Los rebaños eran metidos En rediles O corrales Y el pastor Se ponía en la puerta Y entraba a sus ovejas Una por una Decía Aquí va la colocha Aquí va la negrita Aquí va la gordita Aquí va la coja Aquí va aquella En fin Todas Y por eso La parábola De las Cien ovejas Dice Contó solo noventa y nueve Y se dio cuenta Que faltaba aquí Una Porque hasta que entraba La última El pastor Se quedaba En la puerta Por eso decía Yo soy la puerta La puerta No era de maderno Yo soy la puerta Además Algunos rediles En Israel Eran en cuevas Las metían A la cueva Las ovejas Y el pastor Se quedaba En la puerta Para controlar El acceso De cada persona Que no entrara Un lobo Sino que entrara Una Oveja Eso es Eso es tan importante Jesús es la única puerta Por eso dijo En Juan Diez nueve Yo Soy La puerta El que entre Por esta puerta Que soy yo Será salvo Se moverá Con entera libertad Y hallará Pastos O sea Papá Que Cristo Sea el arca El salvador De sus hijos Nuestra Nuestra tarea Es Salvar A nuestros hijos Del diluvio De pecado Que destruye Porque la paga Del pecado Es muerte Usted es llamado A ser el que presente El evangelio De Jesucristo A sus hijos Un papá Ejemplar Noé Otro papá Ejemplar Moisés ¿Cuántos han oído La historia De Moisés? Moisés Tuve una historia De película Por eso lo vemos Acá rato En la tele Una tremenda Historia La de Moisés Moisés Se enfrentó Con la mano De Dios Las pruebas Más duras Y liberó Al pueblo De Israel Esclavo En Egipto Pero desde Su nacimiento Moisés Enfrentó El peligro De Poder morir Porque hubo Un edicto Del faraón Que mandó A matar A todos los niños Y sin embargo Moisés Fue salvado Por una Mamá Y por un papá Que aceptó El riesgo De tener al niño Allí Hasta que tenía Cierta edad Y luego Le hicieron Una Canasta Ahí Con Todos los Impermeabilizantes De petróleo Que había En esa época Y lo mandaron Al río Nilo Y ahí La Hija del rey Lo oyó Llorar Lo mandó A traer Y lo adoptó Como hijo Moisés Fue un hijo Adoptado Y lo curioso Es que la hermana Que estaba Siguiendo Toda la La película Le fue a decir A la Princesa No quiere Que le consiga Una Niñera Que lo amamante Claro que Si tú conoces Una Si le dijo Mi mamá Y la Mamá De Moisés Fue la Que se Encargó De amamantar A Moisés Imagínense Ustedes El privilegio De la mamá Se atrevió A salvarlo Y tuvo La oportunidad De tenerlo En sus brazos Toda la vida Y el papá Feliz Porque no Gastaba Ni un Al contrario A la mamá Le pagaban Por cuidar A Moisés Y todos Estaban felices Por Muy aquí Muy allá Muy Muy sirve De bendición Crece Moisés Se convierte En candidato Al trono De repente Quiere él Salvar Al pueblo De Israel Porque la Mamá La Niñera Le enseñó Y le metió En su cabeza Que el pueblo De Israel Era el pueblo De Dios Que él Está enseñando La niñera A sus hijos Porque las niñeras A veces llegan A tener más Influencia Con los hijos Que la mera Nana Si usted Tiene una niñera Con ideas Raras Puede que su hijo Resulte con ideas Raras Yo recuerdo La historia De una señora Que me decía Fíjese pastor Que contraté A una niñera Que en medio Hablaba el español Y mi hijo Primero aprendió A hablar cachiquel Chispudo el niño Quiere decir Que pasaba Más tiempo La niñera Con el niño Y le enseñaba Lo que ella sabía Ella sabía Cachiquel Eso le enseñó Así que ¿Cómo se dice Diablo? Itzel Si eso le pregunté Una vez A unos patogos De Santa María ¿Cómo se dice Diablo? Itzel Entonces ya le decía A mis cuates ¿Qué tal Itzel ¿Cómo estás? Si usted tiene Una niñera Esa niñera Va a influenciar En sus hijos Por eso Escojala bien Bueno Moisés Recibió Toda la enseñanza De su mamá Por eso Es cierta Aquella frase Que dicen La mano Que mece La cuna Gobierna El mundo Fíjense pues Por eso Mamás En eso Bueno Es el día El padre Va a ir dándole A las mamás Pero Pero ni modo Hay que aprovechar Porque si no De todos modos Sufrimos Las consecuencias Sigamos Con Moisés Éxodo Capítulo 3 Versículo 1 Un día En que Moisés Estaba cuidando El rebaño De Getro Ah bueno Como Moisés Quería liberar Al pueblo de Israel Lo quiso hacer Un día Salvando A un pobre Que estaba Egipcio Que le estaba Pegando A dos esclavos Israelitas Y vino Moisés Y lo mató Y como consecuencia De eso Lo exiliaron Se tuvo que ir De Egipto Exiliado Al desierto Por 40 años Tenía 40 años Cuando mató Al egipcio Pasó en el desierto 40 años Ya tenía 80 ¿Cuántos de 80 Vemos aquí? Yo todavía no tengo 80 Pero ¿Cuántos de 80 hay? Hay algunos de 80 Por aquí ¿No? Nada Día Atrévanse pues ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí hay una señora De 80 Si se puede parar Señora O caballero Que no sé Todavía no sé Qué es Muy bien Muy bien Es caballero Señora Una señora De 80 años Muy bien Esa edad Tenía Moisés Pues Cuando empezó Su ministerio Así que no me digan Que estoy viejo Yo a los 68 No he empezado Todavía A los 80 Ahí me van a ver Ojalá Que Dios Me oiga Moisés Empezó A los 80 Bueno Ahí dice Un día Que Moisés Estaba Exo 3 1 Un día Que Moisés Estaba cuidando El rebaño De Getro Su suegro Que era sacerdote De Madian Llevó las ovejas Hasta el otro extremo Del desierto Llegó a Oreb La montaña de Dios Estando allí El ángel del Señor Se le apareció Entre las llamas De una zarza ardiente Moisés notó Que la zarza Estaba envuelta En llamas Pero que no se consumía Así que pensó Que increíble Voy a ver Por qué no se consume La zarza Cuando el Señor Vio que Moisés Se acercaba A mirarlo Llamó desde la zarza Moisés Moisés Aquí me tienes Respondió No te acerques más Le dijo Dios Quítate las sandalias Porque estás Pisando tierra santa Yo soy el Dios De tu padre Mire que bonito Yo soy el Dios De quien De tu padre ¿Cuál sería El Dios De su padre? A lo mejor Usted tiene un padre Que nunca conoció Al Señor Y tenía otro Dios Pero el suyo Ahora puede ser El Padre nuestro Que está en los cielos Soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Al oír esto Moisés Se cubrió el rostro Pues tuvo miedo De mirar a Dios Pero el Señor Siguió diciendo Ciertamente He visto la opresión Que sufre Mi pueblo en Egipto Los he escuchado Quejarse de sus capataces Conozco bien Sus penurias Así que he descendido Para librarlos Del poder de los egipcios Y sacarlos De ese país Total Se hizo largo El diálogo Moisés ahí No quería entrarle Al trabajo Pero el Señor Lo convenció Lo que quiero decirles Es esto ¿Por qué fue exiliado Moisés de Egipto? Por homicida Mató a uno No hay padres perfectos Así que si su papá Se ha tronado a uno No hay padres perfectos Moisés se tronó a uno Fue exiliado ¿Y a quien llamó Dios Para ir a salvar a Israel? A la homicida Pues Es que son las cosas Que a veces Se nos llena El cuarto de agua En la cabeza Pero como escoge El Señor A Moisés Hubiera escogido Hubiera escogido a otro Que nunca mataba a nadie Pero escogió a Moisés Pero también lo escogió Porque si va a tronar A un montón O no Moisés se tronó A un montón En Egipto Con todas las plagas Que mandó O sea También lo agarró Con algo de experiencia Digo yo Que se requiere cierto Carácter Para Entrarle a ese tipo De juicios Bueno Moisés imperfecto Pero Dios lo toma Porque miren La Biblia dice Lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los santos Lo vil del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Mis hermanos Si aquí estamos nosotros ¿Saben por qué? Porque Dios nos escogió Si Dígale a sus vecinos Dios me escogió Dígale Y eso que era Asesino Ladrón Bolo Mentiroso Fornicario Estafador Que se yo Todos tenemos Nuestros Errorcitos ¿Verdad? Pero viene el Señor Y nos Toma Tal y como Somos Nos Perdona Nos Transforma Y nos Manda Cumplir su Voluntad ¿Cómo enfrentó Moisés Al faraón Para liberar Israel De su esclavitud Con diez Plagas Y eso No fue fácil Moisés Llegó Se enfrentó Al faraón ¿Así fue de fácil? No Tuvo que luchar Tuvo que enfrentarse Y después De las diez Plagas Que ahí están La primera Convirtió El agua En sangre Luego vino La de las ranas Luego vino La de los piojos Luego vino La de las moscas La terrible parte Peste sobre el ganado Las úlceras En la gente El granizo Y el fuego Las langostas Que se comieron Las tinieblas Y la oscuridad Y la muerte De todos Los primogénitos Difícil ¿Recuerdan ustedes El domingo Que hizo explosión El volcán De fuego? Estaba En mi casa Al mediodía Y le decía A mi esposa ¿Por qué está Tan oscuro? ¿No se dieron cuenta Ustedes de la oscuridad Que se puso? Estaba muy oscuro Y no sabíamos Todavía de la explosión Pero ya estaban Las cenizas Tapando La luz Del sol Y se siente Ominoso Cuando está oscuro Porque de noche Pues normal Pero al mediodía Oscuro Como cuando tuvimos Aquel eclipse solar Al mediodía ¿Se recuerdan? ¿Cuántos lo vivieron? El eclipse solar Al mediodía Y las gallinas Subiéndose a los árboles Los pajaritos Durmiendo Hasta algunos Tal vez fueron A buscar su pijama Pero Es raro Cuando hay Una oscuridad Así al mediodía Bueno Parte de las plagas Y luego Que saca a Israel Se enfrenta Al Mar Rojo Y no puede pasar Y en el Mar Rojo Se hace un milagro Ahora Así como Moisés Libró a Israel Jesús Es quien nos libera De la esclavitud Del pecado Romano 6 17 Dice Pero gracias a Dios Que aunque antes Eran esclavos Del pecado Ya se han sometido De corazón A la enseñanza Que les fue transmitida En efecto Habiendo sido liberados Del pecado Ahora son ustedes Esclavos De la justicia Así como Israel Estaba esclavizado En Egipto Nosotros Estamos esclavizados Al pecado Pablo dice En el versículo 19 Hablo en términos humanos Por las limitaciones De su naturaleza humana Antes ofrecían Ustedes Los miembros De su cuerpo Para servir A la impureza Que lleva Más y más A la maldad Ofrezcanlos ahora Para servir A la justicia Que lleva A la santidad Cuando ustedes Eran esclavos Del pecado Estaban libres Del dominio De la justicia Que fruto Cosechaban entonces Cosas que ahora Los avergüenzan Y que conducen A la muerte Pero ahora Que han sido liberados Del pecado Y se han puesto Al servicio De Dios Cosechan la santidad Que conduce A la vida eterna Porque la paga Del pecado Es muerte Mientras que La de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Y aquí va El consejo Para nosotros Los papás Que Cristo Libere A nuestros hijos De la esclavitud Del pecado Así como Cristo Nos puede liberar De la Condenación Del pecado Como el arca Libre a los hijos De Noé También Cristo Nos puede liberar De la esclavitud Del pecado Dios utilizó Moisés Para liberar Al pueblo De Israel Y Jesús Y Jesús En la cruz Fue el sacrificio Que quita El pecado Del mundo Que sus hijos Sean libres En Cristo Del pecado Y vivan Consagrados Para él Ese es su Llamado Yo sé que Los papás Nos preocupamos Porque nuestros hijos Tengan Su casa Porque tengan Su carro Porque tengan Su carrera Porque tengan Un montón De cosas Pero más Debíamos preocuparnos Porque estén Libres De la esclavitud Del pecado Es muy triste Tener a un hijo Esclavizado A las drogas Al alcoholismo A la fornicación Al maltrato A cualquier Clase de vicio Pero la buena noticia Es que nosotros Como papás Podemos ayudarlos A que conozcan A Cristo Quien nos puede Liberar Tercer y último Ejemplo David ¿Cuánto conocen La historia Al rey David? Tremenda historia David cometió El pecado Del adulterio Y al ser Confrontado Por el profeta Natán Se arrepintió David hizo Grandes obras Como Derrotar Al gigante Goliat A los 17 años Más o menos David Se tronó Al gigante Otro que Mató a uno Fíjense usted Hasta ahí No he llegado Yo David Sí Mató Al gigante Goliat Por salvar A su pueblo Y ese día Mataron A un montón De filisteos Yo no sé Cuántos más Mató David Pero mire David llegó A ser tan Sanguinario Que cuando Quiso construirle El templo Al señor El señor Le dijo Eso no te lo voy A permitir Te voy a permitir Que juntes Todos los materiales Que juntes Toda la plata Que se necesita Para construir El templo Pero el templo Lo va a construir Salomón Porque tú eres Un hombre De sangre Violento Mataste A usted no se imagina A un David así ¿Verdad? Solo se lo imagina Jehová es mi pastor Nada me faltará Mujeres delicados Un David Una cosa seria Se hubiera visto La cara que puso Cuando agarró La onda Contra el gigante Se lo tronó David A la hora De la guerra Mató a miles Hubo una canción Que hicieron Inclusive Que decía Saúl mató A los miles Y David A los diez miles Y sin embargo David Es un padre Ejemplar Aunque tuvo Unos hijitos Que Pero hoy no vamos A hablar De los hijos Hoy vamos A hablar Del papá David Fue perseguido Por el rey Saúl Pero Dios Lo puso En el trono De Israel Pero no solo Era el rey Saúl Era su suegro Usted dijo Ya se rayó David Casado Con la hija Del rey Se lo quiso Tronar El rey Varias veces Le lanzó Una lanza A David Solo porque David era joven Y ágil Se hizo el quite Porque ahí Venía Cuando no se quita Por poco Queda clavado En la pared David A lo mejor Usted tiene un suegro De esos que Soy de esa capa Hay suegros Que son agresivos Cuando uno Empieza a salir Con la La novia Y ella vive En la casa Con su papá La primera vez Los pobres Muchachos Sufren Hay un hermano De esa capa Que venía A la iglesia Hace año Y ahora ya está Descansando En la presencia Del señor Y me tocó Celebrar Los 15 años De una de sus hijas Y le digo Ya hueles A suegro Polvor abuelo Me dijo O sea que si hay Algunos Como Saúl Por aquí David Pecó Con Betzabec Y quiso Encubrir Su pecado Pero no pudo Es que mire Uno no puede Encubrir Su propio pecado El único Que lo puede Limpiar A uno De su pecado Es La sangre De Cristo Jesús La sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo Pecado No me va a dar Tiempo A contarles La historia Otra vez Pero lean Segunda Samuel Capítulo 11 Del versículo Uno En adelante Hemos hablado Hemos hablado Tanto De David Que se conoce En toda La historia Pero David Fue confrontado Por el profeta Natán Y tuvo que Decir En el versículo Trece De segundo Samuel Doce Uno He pecado He pecado Contra El Señor Reconoció David Ante Natán El Señor Ha Perdonado Ya Tu pecado Y no morirás Contestó Natán Sin embargo Tu hijo Si morirá Pues con tus Acciones Has Ofendido Al Señor Y por eso David se inspiró A escribir El Salmo 51 Ese si lo vamos A leer Dice Ten compasión De mí Oh Dios Conforme a tu Gran amor Conforme a tu Inmensa bondad Borra Mis Transgresiones Lávame De toda Mi maldad Y límpiame De mi pecado Yo Reconozco Mis Transgresiones Siempre Tengo presente Mi pecado Contra Ti He pecado Solo Contra Ti Y he hecho Lo que es malo Entre tus ojos Por eso Tu sentencia Es justa Y tu juicio Irreprochable Yo sé que soy malo De nacimiento Pecador Me concibió Mi madre Yo sé que tú amas La verdad En lo íntimo En lo secreto Me has enseñado Sabiduría Purifícame Con hisopo Y quedaré limpio Lávame Y quedaré Más blanco Que la nieve Anúnciame Gozo Y alegría Infunde gozo En estos huesos Que has quebrantado Aparta tu rostro De mis pecados Y borra Toda mi maldad Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva La firmeza De mi espíritu No me alejes De tu presencia Ni me quites Tu santo espíritu Devuélveme La alegría De tu salvación Que a un espíritu Obediente Me sostenga Así enseñaré A los transgresores Tus caminos Y los pecadores Se volverán A ti Dios mío Dios de mi salvación Líbrame De derramar Sangre Y mi lengua Alabará Tu justicia Abre Señor Mis labios Y mi boca Proclamará Tu alabanza Tú no te deleitas En los sacrificios Ni te complacen Los holocaustos De lo contrario Te los ofrecería El sacrificio Que te agrada Es un espíritu Quebrantado Tú oh Dios No desprecias Al corazón Quebrantado Y arrepentido En tu buena voluntad Haz que Prosperación Levanta los muros De Jerusalén Entonces te agradarán Los sacrificios De justicia Los holocaustos Del todo quemados Y sobre tu altar Se ofrecerán Besarlos Papá Que sus hijos Lo vean Arrepentirse De sus pecados Y creer en Jesucristo No existe El papá perfecto La Biblia es clara Cuando dice Que no existe justo Ni siquiera uno El mayor ejemplo Que podemos darle A nuestros hijos Es creer en Dios Arrepentirnos De nuestros pecados Poner nuestra fe En Jesucristo Y apartarnos De nuestra Maldad Y por eso Es que el Padre Nuestro Que está en los cielos Es el Padre Perfecto Porque el nos ama A pesar De nuestros pecados Y que siendo Aún pecadores Dice Cristo Murió Por nosotros Y no solamente Nos ama Sino que dice El Antiguo Testamento Que el Señor Decide Perdonarnos Y no acordarse Y no acordarse Más De nuestros pecados Ojalá Si fuera su mujer Ojalá Si fuera su esposo Ojalá Si fueran Sus amigos Ojalá Si fueran Sus hijos Ojalá Si fueran Sus parientes Pero no son así Porque solo Dios Es perfecto Y Dios Perdona Y Decide No acordarse Más Y Él quita De nosotros El miedo Él quita De nosotros El castigo Y por eso Que gracias a Él Y al sacrificio Que hizo Con Jesús En la cruz Usted y Dios Podemos tener Una Vida Nueva Y todos los días Nos dice Que nos ama Con amor eterno Y promete Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Padres Por favor De ponerse De pie Vamos a orar Al Señor Por ustedes Yo sé Que Todos Tenemos Imperfecciones Hemos cometido Equivocaciones Errores Pecados Maldades Perversidades Lo que sea Pero a pesar De todo eso Dios Nos escogió Y aquí Estamos La gran mayoría Sirviendo Al Señor Padres Amados Colegas Míos No estamos Agradecidos Con Dios Por eso Él nos Ha perdonado Así que No se deje Condenar Ni por el Diablo Ni por su Suegra Ni por su Hijo Por su Mamá No Usted Ya ha recibido Perdón De Dios Y apropiese De eso Y haga lo mejor Que puede Para cumplir Su rol Como Padre Les animo Padres A que pongamos Nuestras manos En alto Y hagamos juntos Esta oración Y digamos así Padre nuestro Gracias Gracias Por perdonar Mis pecados Gracias Por darme Un ejemplo Maravilloso De como Debo Ser Padre Perdóname Señor Los errores Las faltas Las equivocaciones Los pecados Perdóname Señor Todas mis culpas Y ayúdame A poder ser Un Buen Padre Un Mejor Padre Cada Día En el Nombre De Jesús Ayúdame Señor Invito Al resto De la congregación Ponerse de pie Y si está Ahí El hijo La esposa La mamá La suegra Quien esté Cerca Roden Este papá Abrácenlo A lo mejor Tiene 19 años De no hacerlo Ahora es cuando Abrácelo Bendígalo Dígale A su papá Papá Gracias Papá Gracias Por Por darme Los genes Como me dijo Un hijo a mí Gracias papá Por darme Los genes Que tengo Si Su hijo Es tan inteligente Como usted Usted Ame a su papá Abrácelo Es más Dele un beso A su papá Cuando usted En la caja Va a querer hacerlo Muy tarde Ahora es cuando Ahora es cuando Señor Gracias Gracias Porque en tu iglesia Encontramos una familia Y ahí hallamos El amor Tuyo Como padre Y hallamos El amor De muchos hermanos Y de muchos Padres espirituales Que nos pueden ayudar Gracias Gracias Dios Que en un día Como estos Reconozcamos Que tu paternidad Es todavía Aún más Importante Que la paternidad Biológica Que podamos Tener Y Señor Si en este día Hay alguien Aquí Que todavía Se siente Huérfano De Dios Se siente Lejos De Dios Pero necesita Ese perdón Y ese amor Que solo tú Puedes dar Obra Señor En su corazón Pon el querer Como el hacer Tu perfecta voluntad Y si usted amigo Que nos visita hoy Quiere Entregar su vida Al Padre nuestro Que está en los cielos Y aceptar el regalo De la salvación Por la fe En Cristo Jesús Créame Dios Le va a tomar Como tomó a Noé Como tomó a Moisés Como tomó a David Como nos tomó a nosotros Y le va a perdonar Sus pecados Sea hombre Sea mujer Sea padre Sea hijo Sea cuñado Sea yerno Sea soltero Sea casado Joven o viejo Usted puede venir Ante el Señor Y Él lo va a tomar Como hijo Y va a transformar Su vida Pedir a ustedes Que están aquí Al frente Favor de orar Conmigo Esta oración En voz audible Y decir juntos Así Padre nuestro Que estás en los cielos Reconozco Que soy pecador Y me arrepiento Por todos mis pecados Perdóname Señor Y transforma mi vida Hazme Un hijo de Dios Por la fe en Jesucristo Por la fe en Jesucristo Viviré para obedecerte Viviré para obedecerte De ahora en adelante Padre nuestro Yo bendigo A estas personas Que han aceptado Ese llamado Que tú haces De entrar por la puerta Y recibir salvación Y recibir salvación Y vida eterna Transforma su vida Señor Suple lo que les falta Y quita aquello Que les estorba Señor Todo rencor Todo Vicio Toda atadura Todo pecado Todo temor Y llénales Con la presencia De tu Espíritu Santo Y danos a nosotros Señor La diligencia La perseverancia Para poderlos Disipular en tus caminos En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Amén Amén Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos a nuestro Correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos en nuestra Página de Internet www.frater.org Ciudad de Guatemala Abre O visítenos en nuestra